Música Tras señalar que los casos de crueldad animal son un reflejo de cómo está la sociedad, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Miguel Vélez Mieri Concha, llamó a la Fiscalía General del Estado a acelerar la investigación de los mismos y garantizar castigo para los responsables. El legislador aseveró que es necesario incrementar las penas por maltrato a los animales, pero las autoridades deben actuar en contra de quienes atentan contra cualquier ser vivo. Desde luego que es un tema urgente, sin embargo, no tiene que ser pretexto para que la Fiscalía acelere ya los muchos casos que son más que notorios en la entidad que van sucediendo, no nada más en el municipio de Centro, sino vemos que está pasando en la gran mayoría de los municipios y aquí sí es el llamado a la autoridad a que se le acelere a quedar con los responsables de manera inmediata y que se siente un precedente de que sí, este tipo de delitos sí son castigados. Nosotros no vemos que hoy sea necesario el aumento de las penas, ya que no hemos visto que en sí haya elementos o ciudadanos que hayan sido juzgados por esos delitos. Lo que necesitamos es que la ciudadanía vea que sí en efecto es un delito y que sí son castigados para que se empiece a inhibir el maltrato animal. El diputado local indicó que hasta que no haya alguien tras las rejas por haber cometido este tipo de delitos, la gente no se va a tomar en serio el tema y lamentó la falta de sensibilidad hacia los seres vivos. Para Noticias TVT, Flor García.